¿Es esta película del Tren Bala un fiasco o una joya? Amigos, bienvenidos a BSX Project. Por favor, suscríbanse para que no se pierdan ninguna reseña de las películas que están saliendo actualmente en cine. El día de hoy vamos a hablar de una película que se llama El Tren Bala. Película protagonizada por Brad Pitt, por Bad Bunny, por Brian Terry Henry, Aaron Taylor Johnson y Joey King. Pero antes que nada, ¿de qué va El Tren Bala? Bueno, El Tren Bala tiene a todos estos protagonistas que aparentemente no tienen ninguna relación uno con otro. Y bueno, todos se suben a un tren donde el foco principal está en un maletín. El personaje de Brad Pitt debe de llevarse ese maletín que tiene dinero adentro, pero la cosa no va a ser tan sencilla porque se va a encontrar varios obstáculos en el camino y así es como de repente las historias de estos personajes se van a ir entrelazando. La cinta ha despertado mucha tensión no solo por el elenco que tiene, sino también por el director que es David Leitch. A David Leitch lo hemos conocido por películas como Blunt, como Deadpool 2, dirigió la película de Hobson Shaw y anteriormente fue conocido por ser un coordinador de stunts en las películas de John Wick y muchas otras, por ejemplo como Matrix, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que sus películas destaquen por sus secuencias de acción y justamente por sus stunts. Y bueno, ¿qué tal está el tren bala? La verdad es que esta película se siente como una película de pandemia. Parece que fue filmada todo en set y muchas veces los fondos de atrás que estás viendo por las ventanas del tren se ven absolutamente falsas. Sabes que es pantalla verde, sabes que las cosas no están ahí. Y yo creo que David Leitch le propuso a Sony que podía hacer una película donde no tenían que ir a locaciones o alguna cosa así y que podía filmarlo todo en set. La idea en general de una historia que se desarrolla toda en un tren no es nueva y generalmente puede llegar a ser bastante interesante. Por ejemplo, tenemos el caso de Train to Busan, donde unos protagonistas están escapando de zombies y la mayoría de película ocurre en un tren. Luego tenemos asesinato en el Expres Oriente, donde tratamos de resolver un misterio y sí, justamente toda la película se desarrolla en un tren. Como les digo, este factor del tren en una película no es algo nuevo y generalmente funciona bastante bien porque condensas a todos los personajes en un solo espacio y te concentras en dos cosas, la actuación y la historia. La verdad es que en general la historia no es muy interesante y las actuaciones no son muy buenas. Pero bueno, uno diría, podríamos quedarnos con una película como Train to Busan donde nos enfoquemos también en la acción. Y en eso tienen razón, esta película destaca bastante por su acción, sobre todo en los stunts donde están peleando los personajes en este tren y es donde la película más brilla. La verdad es que el trabajo de fotografía que hizo David Leach en esta película funciona bastante bien, es entretenida. También está filmada en muchas partes en IMAX, así que les recomiendo ir a verla en este formato. Y por momentos tiene destellos de genialidad, movimientos de cámara muy interesantes, muy divertidos, fast forwards donde estamos viendo al tren correr y de repente llegamos a la cara del personaje. Y bueno, en general es una película cool, ya sea a través de las imágenes que vamos viendo a través de la película. Por ejemplo, tenemos ahí un personaje medio asiático raro como un tipo de peluche que es protagonista de cierta manera en la película y va apareciendo en varios lados. Además, evidentemente el estar situado en Japón, pues hace que esta película tenga todas esas luces neón, esos destellos, esos brillitos y que se vea todo muy divertido. Desafortunadamente, como en otras películas de David Leach, por ejemplo Blunt, la forma supera bastante a la base, al contenido. Y no es por falta de intento, porque la verdad esta película está tratando de hablar acerca de algo relativamente profundo e interesante como es el destino. Cómo el destino une a todos nuestros protagonistas y cómo los lleva al clímax. Y la verdad es que esta película está más cerca de ser una buena cinta que una mala cinta. Sin embargo, no llega a este punto de ser una buena película. Para empezar a hablar de las cosas malas, tenemos que hablar de Bad Bunny. Y miren, no es que yo tenga nada en contra de Bad Bunny. Como les digo, si a la gente le gusta Bad Bunny, está perfecto. Él es el artista más escuchado de Spotify en el mundo o algo así. Y puede pasar sus días mamándole el culo a su novia si quiere, pero por favor que no actúe. Por lo menos por ahora, a menos de que tome unas clases o algo, porque la verdad es que actúa de la verga. Y eso que sale como 5 minutos en la película y tiene como 3 diálogos. Varios de ellos en español, donde se le dificulta hablar español a Bad Bunny por alguna razón en específica, ya que es latino. Y su personaje es como un mafioso mexicano, básicamente como un narco. Donde David Leitch la verdad se avienta varios clichés de lo que es ser mexicano y latino. Porque según este güey tenemos bodas en el cerro polvoso, ya saben con ese pinche filtro sepia. Y bueno, tiene Bad Bunny toda una presentación de backstory de 5 minutos para llegar y no hacer ni madres en la película. No sé si de repente dijeron, güey, ¿sabes qué? Me di cuenta que Bad Bunny actúa de la verga. Y tenemos que quitarlo de la película de alguna manera porque neta, los 5 minutos que salen en la pantalla dije, güey, neta, neta, neta en buena onda toma clases de actuación, güey. O sea, es que no puede ni hablar el güey. Y que Dios lo bendiga y lo tenga en su gloria y lo siga teniendo como el artista más grande de Spotify, creo que eso lo está haciendo magnífico. Pero me preocupa bastante que Sony le haya dado luz verde a todo un proyecto donde él va a ser un villano de Spider-Man, el muerto. Porque aunque la verdad el look y todo eso se ve bastante bien, es un absoluto desastre la participación de Bad Bunny en esta película. De hecho, si yo fuera Bad Bunny me hubiera emputado en la manera en que fui tratado en la cinta. Y bueno, como protagonista realmente en la cinta tenemos a Brad Pitt, que está en una de esas películas como la Ocean's Eleven o como Guerra Mundial Z, donde uno dice, güey, Brad, neta, ¿necesitas este pedo? ¿Le cae muy bien el director o algo está pasando? Porque en general su personaje es un poco estúpido, hace chistes muy imbéciles. Y aunque sí se ve bastante cool para la edad que tiene, los diálogos son absolutamente absurdos, estúpidos. Y es que David Leitch no se puede sacudir de encima la película de Deadpool 2. Tiene este humor entre gore, autorreferencial, pero que se siente fuera de lugar absolutamente en esta película. Y eso no quiere decir que la película no sea chistosa por momentos y no sea emocionante. David Leitch funciona muy bien atrás de la cámara. Es una persona que sabe muy bien dónde colocar el cuadro para que se vea emocionante, para que se vea cool, para que todos sus actores se vean increíbles. Pero nuevamente la historia hace que esto se caiga. No sé si recuerdan hace tiempo la película de Blanc con Charlize Theron. Tenía unas secuencias de acción impresionantes, pero la neta la película me dio absolutamente hueva, me daban ganas de dormirme. Y es una lástima porque todo lo engolosinante, lo bello que se ve en la pantalla, no termina concretando. En el caso de los otros coprotagonistas Aaron Taylor Johnson y Brian Tyree Henry, son un poco los gangsters imbéciles de la película, que de hecho tienen bastante desarrollo en la cinta, y podría decir que de alguna manera llegan a sobresalir, pero nuevamente el ser tan imbéciles, en hacer chistes tan burdos, tan estúpidos, terminan haciendo que la cinta no conecte. Y es que para el tercer acto de la cinta, aunque tenemos la presentación de nuevos personajes que la verdad están bastante chidos, terminen en una explosión, ya saben, donde el tren sale volando en pedazos, y todo mundo sale volando en pedazos. Y es como, wey, David Leitch ubica que Brad Pitt es un pinche humano de carne y hueso, no es Deadpool, no se puede regenerar, no puede sobrevivir a esa pendejada, wey. Además, como les digo, el CGI es de lo peor que he visto últimamente. Y justamente David Leitch, debo de decir que no es fuerte los efectos especiales. En Deadpool 2 hay varios efectos que están medio 2-3, y aquí la verdad es que el último tramo de la cinta es, no sé ni cómo decirlo, es como pendejo, estúpido, ridículo. ¿Recuerdan que les decía esto de Greyman, donde de repente tienen que a huevo tirar el avión y Ryan Gosling tiene que salir de ahí y salvarse de alguna manera? No sé por qué los estudios promueven este tipo de finales absolutamente pendejos, que terminan tirando todo el trabajo de la película, porque Bullet Train no es una mala película, en general se basa muy bien en sus visuales, en sus escenas de acción, pero en el momento que entra el CGI, wey, Dios mío, paren a este pedo, paren a este tren, wey. Se ve absolutamente de la verga. Y hay un momento al final donde está el pinche tren destruido y están nuestros protagonistas como por aquí atrás, y dices, wey, no puedo creer que alguien haya dicho vamos a filmarlo en pantalla verde, o se hubieran invertido tantito en tener un tren desmadrado, en tener un fondo, en ir a una locación, porque genuinamente se ve absolutamente de la verga. Y eso termina tirando un poco la tesis de la película acerca del destino. Por momentos David Leitch es un poco tarantinesco, quiere hacer que su película se sienta épica, como estos westerns modernos que tiene Quentin Tarantino, y lamentablemente nunca llega a la catarsis. Y la película se queda en lo anecdótico. Y eso que a final de cuentas la película sí tiene varios giros que van haciendo que sea interesante, y que te vayas cuestionando qué es lo que va a pasar, qué personaje se va a relacionar con cuál, realmente tenía una buena propuesta. Pero el final totalmente estúpido termina tirando absolutamente cualquier proposición que tenga la cinta, y a David Leitch yo creo que atrás le hace falta un productor o incluso otro director que esté junto a él, porque realmente creo que David Leitch es alguien muy valioso, creo que puede hacer cosas muy interesantes, y en general sus películas tienen personalidad, pero terminan fallando cohesivamente en lo que quieren mostrar. En general creo que David Leitch hace películas aburridas, que se ven espectaculares. Y este es el caso con Bullet Train. Y bueno, ahí lo tienen, como saben estas reseñas no simplemente son acerca de si ir o no ir a ver una película, sino también cuando ustedes acaban de salir de ver una película, pues que podamos como casi casi platicarlo como amigos saliendo del cine. Por favor ustedes pónganme aquí abajo qué opinaron acerca de esta película y síganme en mis redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.